Gracias, señora presidenta. Cuando estuvimos en el receso, yo solicité poder leer las recomendaciones, no solamente que se leyeran las recomendaciones del informe mayoría, sino que se me permitiera a mí leer el informe, en mi informe, las recomendaciones y las conclusiones. Aquí no se quiso ni se permitió leer ni las propias condiciones, ni las recomendaciones del informe mayoría. Vean qué grave costarricenses, que lo que está pasando aquí es que después de tantos meses de estar aquí sentados, ni sus propias recomendaciones, ni sus propias conclusiones fueron leídas para ustedes, costarricenses. Hay una gran diferencia. Aquí hay una diputada que sí quiere decirles a ustedes, costarricenses, y lo vamos a hacer en plenario, nuestras recomendaciones y nuestras conclusiones, porque es muy fácil debatirlas en el plenario. Pero aquí, cerrando una comisión, lamentablemente no se permitió, pero tampoco se dieron ellos el valor, la importancia, los costarricenses, de decirles qué concluyen y qué recomiendan. Entonces, vamos a ir a plenario a defender, no solamente el informe, sino también que ustedes como costarricenses, que tienen el derecho a seguir estas comisiones, puedan opinar y puedan exigir que al menos, independientemente de un reglamento, de un reglamento, estas comisiones circenses terminen con conclusiones y recomendaciones. Es lo mínimo que los costarricenses pueden tener esa opinión. Así que hoy me quedo yo, una vez más, con la oportunidad de decirles a los costarricenses qué pasó durante 32 sesiones. Y en ese sentido se me niega la oportunidad. Es una lástima, es una lástima que una comisión con tanta seriedad y tanta formalidad se digan tantas cosas que no son ciertas. Acá a nadie se le ha negado conforme el procedimiento. Y si la compañera no hubiera dicho, con el micrófono cerrado, hubiera dicho groserías acá, probablemente yo, por cortesía parlamentaria, le hubiera permitido que leyera las conclusiones y recomendaciones. Pero la compañera prefirió, ante mi disposición y el intento de dar tiempo para que conversáramos, y aquí ahora la compañera se va y me deja hablando de manera irrespetuosa. Pero acá hicimos los recesos del caso para darle a ella la participación y para escucharle los argumentos. Y lo que terminó fue con groserías que hicieron que yo no le diera la cortesía parlamentaria, porque procedimentalmente no procede que ella haga observaciones sobre su informe. Estamos siendo más bien muy considerados al no hablar y criticar el informe de escasas 83 páginas de la compañera. Y no nos hemos referido ni hemos dicho ninguna grosería por respeto y porque uno cree que, bueno, es el trabajo que ella presenta y se le respeta. Pero me gustaría que habláramos del informe de la diputada Ada, que es un informe absolutamente sin fundamento, un informe escaso absolutamente de consideraciones y que evidentemente tiene una inclinación hacia la protección del gobierno. Sin embargo, uno lo respeta profundamente, he tratado de ser absolutamente condescendiente y de darle absolutamente todo el espacio a la compañera, ha tenido más espacio que nosotros y sin embargo, así es como reacciona, así es como verdaderamente devuelve el respeto que uno tiene por las observaciones que ella ha hecho de manera escrita. Tiene la palabra la diputada Barquero por dos minutos. Gracias, diputada. Costarricenses y compañeros, es el mismo, el mismo modus operandi que en partidos políticos. Es la misma impertinencia, es la misma malacrianza, es la misma falta de respeto. Y siempre agarra su bolso y sale dando revoluciones. Lo único que le falta es salir diciendo barbaridades que a veces las dice fuera de micrófono. Pero aquí hay una cuestión que hay que entender y es que no han querido leerse el reglamento. Esa es la esencia de todo. Llevan dos años aquí, tuvieron la experiencia de financiamiento de partidos políticos, están en otras comisiones y no han podido entender de qué se trata una comisión investigadora. Aquí le están mintiendo costarricenses y evidentemente la señora hoy lo que demuestra es que es una alumna ventajada de la escuelita de la mentira, porque aquí coge el micrófono y le miente a los costarricenses sin ninguna vergüenza estando todos aquí y oyendo lo que ella ha estado diciendo. Prefiero no calificarlo. Pero aquí lo que ha hecho es mentirle a los costarricenses ahorita. Se votó una, para que no se leyera el informe, se votó, ella lo votó y ahora está entonces diciéndole a los costarricenses que no se permite. Pero señora, por favor, tiene dos asesores, ¿para qué los quiere? Vienen a quemar aquí grasa en sus posaderas, aquí sentadas, sentados. Es que no pueden explicarle a la señora diputada que lo que ella vota y que además aquí no tiene derecho después. Gracias, diputada Barquero. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tocanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDER. El asfaltado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Adiós mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? Qué rica. ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr No, 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 no